¡Uy! ¡Que me equivoco! ¡Buenos días! Bienvenidos un día más, pedazo de Kipto Tiburones, al canal. Y tengo una respuesta para muchos, ¿vale? Porque es generalizado. Estoy recibiendo un mogollón de mensajes, un mogollón de correos con la misma pregunta. ¡Hostis! Entré cuando estaba todo arriba. En abril, en marzo, en mayo y arriba. Estoy llegando a precios en los que puedo vender. ¿Qué narices hago? ¡Ay, amigo! ¿Qué narices hacemos cuando se nos atasca una operación? Vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder, vamos, la leche. Bueno, Bitcoin, bien, bien, bien. Muy bien el impulso, muy bien de momento la vela que está haciendo hoy. Si lo veíamos en una hora, veremos que está haciendo una banderita, ¿vale? O sea que ahora le toca abajo, le toca abajo, le toca luego arriba, le toca... Vamos a ver cuánto dura esto, si lo hace en una forma muy correctiva o muy suave. La verdad es que da igual con la subida que ha tenido. Yo, personalmente, pues ahora que eso caiga en la zona de 52.7, 53. Estos máximos de aquí. Para empezar, si cae más, mejor. Cuanto más caiga ahora, va a ver, más dentro de un rango, ¿vale? Tengo este máximo y este otro máximo, ¿vale? Con este, ¿vale? Estos dos picos, que bueno, más o menos en la misma zona. En la zona de 51, como puntos máximos. Dentro de lo que es la propia subida, ¿vale? Me gusta esta zona de apoyo, que es el intermedio justo entre los dos puntos. Por eso yo cuando marco una zona de soporte y resistencia, me marco la mitad, porque, bueno, creo que esa zona puede ser una zona bastante maja en la que puede venir a hacer un apoyo y para luego seguir. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir recomponiendo. Cuando en una hora, ¿veis cómo se recompone? Y en cuanto se recompone, un poco sale y dispara otra vez. ¿Ves? Llegó aquí. Cayó, boom, latigazo. Cayó, boom, latigazo. Estuvo subiendo, de una forma un poquito más suave. Cayó, latigazo. Cayó, pues, ¿qué le toca a la siguiente? Otro latigazo. Entonces, estar atentos a esas cosas, porque es donde se puede bien mejorar posiciones, bien hacer ciertos trades, etcétera, etcétera, ¿vale? Son puntos interesantes. En cuanto a las cuatro horas, ¿vale? Todavía le queda bastante de recomponer, porque está fuera de rango completamente, ¿vale? Está muy cerca de estos máximos que hizo aquí. No ha hecho ese piquito, pero bueno, en el inicial sí está. Entonces, bueno, fijaros lo que hizo después, ¿eh? Si os fijáis en este movimiento, aunque hizo esta corrección, ¿vale? Que sería guay que la hiciera ahora, ¿vale? Una caída de este tipo, que nos llevase más o menos hasta esta zona, hasta la zona de los 51, para luego volver a recuperarla y hacer todo este camino, boom, hasta la parte mínimo, a la parte inferior del TP2, que es mi objetivo de este mes. Entonces, sigo diciéndolo, espero equivocarme y que lo suba mucho más arriba, ¿vale? Espero equivocarme. Siempre positivo, nunca negativo, ¿vale? Entonces, bueno, si hace algo similar, aunque luego hago una corrección un poquito tonta de este tipo, no pasa absolutamente nada. Ya lo hemos vivido, ya sabemos cómo funciona. Entonces, este máximo sirvió, ¿vale? De apoyo inicial y del posterior, ¿vale? Es porque la misma zona a la que luego se tumbó. Entonces, estamos viendo que cada vez que subimos, tarde o temprano, nos estamos apoyando en esos máximos, ¿vale? O sea, toda esta zona es el apoyo final a este máximo que hizo aquí. Bien, entonces, este máximo que hizo aquí, con estos, puede ser posiblemente el apoyo final antes de seguir. Por eso, yo lo tengo marcado. A lo mejor me equivoco, pero si me equivoco, pues me equivoco yo. Cada uno se equivoca para cada uno. Yo quiero que baje ahí. Por favor, Bitcoin, baja ahí. Bueno, pregunta del millón, es decir, yo resulta, vamos a poner eso en diario para que se vea mejor. Yo resulta que entré en esta zona, ¿vale? Al entrar a esta zona justo estoy llegando a precios en los que puedo vender. ¿Qué narices hago? Tengo incluso un poquito de beneficio. ¿Vale? Has estado sufriendo, ¿vale? Todo este tiempo, ¿vale? Como poco. Desde mayo has estado sufriendo. Si has estado sufriendo, ¿para qué narices lo vas a vender ahora? ¿Para qué te vas a salir ahora? O sea, tú has estado sufriendo con un objetivo. Y no es el de, yo lo dije ayer, esto no está hecho para no perder, está hecho para ganar. ¿Vale? Entonces, tienes que ganar en dos aspectos. Uno, en el aspecto psicológico, que es el más importante. Dos, en el aspecto económico, que es el objetivo. Bien, entonces, para ganar en el aspecto psicológico, ¿qué necesito? Tengo recuperar parte de mi dinero, que es lo que me, de alguna forma, no estoy acostumbrado a perder de esta manera, durante tanto tiempo, ¿vale? Y me agobia. Vale, pues, vende una parte. Vende una parte. Siempre lo digo. Igual que compramos y vendemos escalonadamente, en puntos diferentes, hablaremos largo y tendido de comprar en rojo o comprar en verde y vender en rojo o vender en verde, ¿vale? Que todo el mundo bla, 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 y luego todo el mundo se caga también. Cuidado con esto. Pero, hay que tomar decisiones y tomar decisiones salomónicas y tomar decisiones que para nosotros sean beneficiosas. Si yo vendo ahora la mitad, en este punto, ¿vale? O cuando llegue al máximo, en cualquier momento que estoy ya en beneficios después de tanto tiempo. Si yo vendo la mitad, tengo un montón de ventajas. ¿Qué ventaja tengo? Primero, psicológicamente, me calmo, me siento bien. ¿Por qué? Porque he vendido esa mitad, estoy además cogiendo un poquito mi dinero y un poquito más, porque tengo un poquitito de beneficio, o a lo mejor no he perdido. La otra mitad, si esto sigue para arriba, va a seguir. Pero si ahora resulta que hace una corrección, yo puedo coger no todo, no todo, a ver si aprendemos, ¿vale? Y de lo que yo he recuperado, esa mitad, es decir, un 25% de la operación, la mitad de lo que he recuperado, porque la otra mitad lo voy a guardar por si tengo más oportunidades, lo voy a meter en un punto en el cual sea adecuado, sea bueno, sea chachipiruli, para que mi posición mejore. Y así, cuando siga subiendo, que es la idea de lo que nos está diciendo la gráfica, ¿vale? Poder, de alguna forma, mejorar esa posición y ganarle más, para eso he estado sufriendo. Como he sufrido, si ahora tenemos una caída, ¿vale? Si ahora tuviéramos una caída hasta esta zona, hasta la zona de 49, yo creo que los que habéis sufrido desde aquí hasta aquí no os iba a pasar absolutamente nada. Psicológicamente dices, bueno, sí, hay una caída, sé que cada vez que hay una caída, pero ya estoy en un rango de subida, hay una caída, después viene una recuperación, he tenido un impulso, con lo cual tiene que haber un retroceso a cada impulso, viene un retroceso, yo creo que a lo largo de todo este camino que ha habido aquí habéis aprendido mogollón sobre impulsos y retrocesos. Nosotros aquí, en los CryptoTiburón, en los CryptoShark, en CryptoNewsTV, vivimos de los putos retrocesos, ¿vale? ¿Putos o puros? Puros retrocesos, venga, puros. Entonces, jodó, ahora paciencia, ahora tener paciencia. Dicimos, hay que comprar en rojo, es decir, hay que comprar la caída. ¿Vale? Pero si yo compro la caída en rojo, tendré que vender en la subida. No seamos melones, pues entonces, y además yo que os he dicho muchas veces, a medida que el precio sube, mi confianza baja, con lo cual empiezo a vender, pam, 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 hasta que veo que hay ciertas resistencias. Siempre tengo algo dentro, yo siempre tengo algo dentro, yo soy así de más ojo, ¿vale? Pero porque tengo también capacidad de mejorarlo cuando hay una caída. Y la misma capacidad la tenemos todos, porque al final son porcentajes. Ya está, da igual el tamaño de tu cartera, la forma de actuar siempre es la misma. Entonces, si yo he tenido una subida, ahora un impulso, tengo un retroceso, aprovecho ese retroceso, ¿por qué? Porque he soltado una parte de eso que tenía, tengo beneficios, un 25% lo guardo por si, en vez de pararse, por ejemplo, aquí en la línea de tendencia, si nos fuera más abajo, porque aquí recordemos, ¿vale? Que es que aquí se nos olvida muy rápidamente, que tenemos dos puntos con una línea de tendencia, ¿vale? Y en cualquier momento, podríamos ir a tocar esta línea de tendencia. Bien aquí, bien aquí, bien aquí, o bien cuando subamos otra vez aquí. No lo sé, ya lo veremos, ¿vale? Pero que no se nos olvide. Cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas, porque ya empezamos solamente, a que solamente valen los techos, a que solamente valen las zonas horizontales de soporte, pero aquí ya tenemos una zona que nos puede decir, señor, que en este rango de tiempo, hemos hecho esto así, pues ahora podemos hacer algo similar y apoyarnos, ¿vale? Incluso una vez tocado esto, apoyarnos aquí. ¡Ojo! ¿Vale? Ojo con esto. Que nos podemos ir para arriba, reventar el máximo anterior y apoyarnos luego mucho más arriba ha pasado eso. También, por supuesto. O sea, evidentemente que a nadie le quepa la menor duda que cuando pasemos este máximo vamos a venir a buscarlo después. Eso yo lo tengo bastante claro. Pero, por ejemplo, de este máximo, lo ideal, igual y cualquier otro máximo, es que cuanto antes vengas a por él y a consolidar por encima, antes podrás mejorar tu posición más arriba. ¿Vale? Entonces, hay que tener paciencia. No vale decir, bueno, yo he vendido aquí, ahora, por ejemplo, en 54.222, pues en cuanto toque esto ya compro ese 25%. No, 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 no. Te tiene que valer la pena. La pregunta es, como digo siempre, cuando hacéis una entrada, ¿vale la pena el riesgo? ¿Vale la pena mi sufrimiento psicológico? Si hacéis una nueva entrada que valga la pena de verdad, es decir, desde aquí, ¿vale? Si empezamos a bajar y bajamos a la línea de tendencia, bueno, un 7.86, pues bueno, a lo mejor te puede valer la pena meter la mitad de la mitad. ¿Vale? Ese 25% que decimos, ¿vale? Si hemos vendido la mitad, el 25% del resto de la operación que guardamos y el otro 25% que vamos a utilizar para esto, pues a lo mejor un 12.5% es lo que podría meter si llega a esta línea de tendencia. El otro 12.5% lo metería si llega a la zona de soporte o a la línea de la parte superior del TP1. ¿Vale? Porque se nos venga aquí una banderita así eterna, muy larga, ¡pum! Ya está. ¿Para qué reservaría el otro 25%? Pues si mañana he pasado o al otro hay un cataplomb y se nos viene a la línea de tendencia. Ya está. O para oportunidades en altcoins, porque ya sabemos que ahora llega la dominancia del Bitcoin. ¿Vale? Estamos a punto, ¿veis? Esta zona que tenemos aquí, verde, estará un poquito más abajo posiblemente. ¿Vale? La tengo arriba porque la tengo de los antiguos. ¿Vale? Vamos a ponerla ahí. Tenemos un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí. ¿Vale? Entonces, este punto de dominancia que está corrigiendo, muy bien. ¿Vale? Media de 100. A ver si yo creo que al final del día la recuperará. Irá por la de 200. ¿Veis que tengo marcada la de 200? Porque me interesa este tramo intermedio. Una vez que la toque, ¿vale? Si hemos hecho un toque abajo, un toque abajo, un toque muy abajo. Posiblemente vamos a hacer un toque y no vamos a ir abajo. Vamos a tener una corrección fácilmente hasta más o menos donde estamos ahora. ¿Por qué? Porque fue este apoyo que hubo aquí. ¿Vale? Y sea como fuere, esa caída del Bitcoin, que hoy está bajando la dominancia, está yendo dinero a las altcoins. Y esto funciona así. Lo hemos dicho mil veces. Ciclo, Bitcoin, Bitcaps, Medium Caps, Small Caps. Big Caps son las top 10. Medium Caps son las que están en el top 30, más o menos. Y Small Caps son el resto. ¿Vale? Y veremos, pum, pum, cómo van. De hecho, estamos viendo hoy ya cómo se recuperan algunas. Si tenéis alguna duda, me lo escribís. No hay ningún problema. Lo ponéis en el canal de Discord. ¿Vale? Y lo vemos. Os invitamos a todos a disfrutar de la compañía de grandes personas en el canal de Discord. Estamos todos muy locos. Bien. Nuestro gráfico semanal que estamos llevando aquí. De momento, la semana brutal. Vamos a ver cómo cierra. Me interesa mucho el cierre semanal porque nos va a decir, nos dice cosas. Interesante que cerrarse por encima de esta resistencia diaria. ¿Vale? La flecha. Porque ya sabemos que muchas veces estas cosas se pueden desinflar o pueden seguir. Pero creo que el fin de semana va a ser movidito. ¿Vale? Va a tener chicha. Yo creo que me lo voy a perder. Así que ya, pero ya lo veremos. En cuanto a Bitcoin. Una cosa. ¿Entro en euros o entro en dólares? Vale. Quiero que veáis una cosa. Desde este máximo anterior. Hasta aquí. Hasta el cierre 11%. ¿Vale? Bitcoin. Desde este máximo anterior. Hasta aquí. 14%. ¿Vale? Un poquito más. ¿Por qué? Por el valor de cada una de las monedas. Ya está. Entonces, da igual que entres en una. Da igual que entres en otra. ¿Por qué? Por lo que digo siempre. A nosotros lo que nos interesa es el diferencial. Si he entrado aquí y he vendido aquí. Bien. Ya está. Lo más te da igual. ¿Cómo están las altcoins? Pues vemos una forma muy rápida. En diario. Vemos que después del catablón de ayer. La mayoría van a estar buscando hoy. Una velita verde. Tenemos unas poquitas. Pues QSP. Los cortos de Bitcoin. CDT. Bueno. Ya las pérdidas son mínimas. Pero nos vamos al lado positivo. BTC. ¿STTT? ¿Te peleches este? Aquí lo tenemos. ¡Jesús! Vaya pared ya lleva. Vale. Nulls. Un 17%. Pero que ha estado borriqueando. Pero bueno. De sus. Es que es muy típico. ¿Veis cómo son sus velas con mechazos? Pues eso es lo que hay. Que tienes que dejar. Aquí sí. En esta Nulls sí que tienes que dejar puesta la venta. Igual que tienes que dejar puesta la compra. Más o menos te vale. Porque. Que bueno. No tiene grandes mechas. Alguna hay. Pues evidentemente. Vale. Pero es que grandes mechas no hay. Pero por arriba sí. La venta la tienes que dejar puesta. Porque es. Vamos. Es tremenda. El Pirate Prechain. También está por aquí. Es pegando un buen subidón. Interesante. Ha estado subiendo casi un 30%. Así que muy bien. VIP. También. Yéndose a la media de 50. A ver si la pasa. Y puede ir a por la de 200. Esto es lo que vamos a estar viendo ahora. Estaros muy atentos. Porque. Después de que el Bitcoin sale. Estas empiezan a hacer de las suyas. Recuperándose. Muchas. Muchas. Contentos. Fijaros. Un 11%. Luna. Luna. Apoyo prácticamente en 50. Y pum. Para arriba. Está recuperando en más 20. Con lo cual. En caso de que hubiese un cruce. Como este. Rojo. Ya sabemos que la Nitro nos dice. Que nos vamos para arriba. Pues seguimos para arriba. Aprovechamos y seguimos. Nosotros. Es que. Es que se va a comer el máximo anterior. Yo lo tengo claro. Nas. Ion. Guavi. Siempre y cuando el mercado se haga así. ¿Vale? Joder. Guavi. Muy bien. ¿No? Porque estaba aquí sufriendo bastante. Tiene un suelo aquí. Otro suelo aquí. Bueno. A ver si. A ver si. De verdad. Tiene. Hay una recuperacióncilla. Cardano. Cardano. Parece que empieza a despertar. Despierta Cardano. Buenos días. San Francisco. El programa. Famosísimo. Guay. Tiene. Está. Veis. Este apoyo que aquí. Hace resistencia. Es justo donde se ha parado. A ver si. Hace una vela un poquito mayor. A la media de 100. Abrazando a la anterior. Y a esta otra anterior. Sería lo ideal. Para Cardano hoy. En torno al 12%. Vamos a verlo. Da igual. Dónde está. Es bueno también. Cuidado. La cuestión es que vaya haciendo velas positivas. Empieza a recuperarse. Así que después de toda esta zona. De su guerra particular con Ethereum y demás. La caída de mercado. Pues bueno. Ahora le toca recuperarse. Y vemos como empieza ya. Directamente hoy. Un 7 y pico por ciento. Muy bien. Muy muy bien. Ya dijimos que tenía un dibujo bastante, bastante majete Cardano. ¿Vale? Entonces bueno. Pues vamos a ver qué tal. Si sigue su latigazo. ¿Vale? Esto es contra el Bitcoin. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Luego lo vemos contra el dólar. ¿Vale? Cómodo también. Un 7.69. ¡Pam! ¿Vale? Ahora. En estos momentos en los que Bitcoin para. Se estabiliza. Retrocede un poquito. Estas son las que están saltando. Bin, Mithril, Dot. ¿Vale? Pa, pa, pa. Toda esta hora. Venga, venga. Tira para arriba. Coti. Vamos. Litecoin. Venga. Matic. Ala. Toma por saco. El soporte justo. Pim. O sea. Todo esto es. Bueno. Funciona. Entonces ¿no? Funciona la cosa. Uy. Aquí si perdí. Bueno. Saben a este mínimo anterior. Bueno. Fijaros lo que tenemos aquí. Un suelo. Y otro suelo. ¿Vale? Aquí vamos a tirar una línea de tendencia. Tenemos dos suelos. En el momento que esta línea de tendencia se pase. Ves que la línea naranja con la blanca. ¿Vale? Que es la EMA 20 con nuestra línea nitro. Se girará. Hará un cruce. Y nos dirá. Tío que nos vamos para arriba. Pam. Y nos vendremos aquí. Y eso pasar en uno o dos días máximo. Alice. Alice. Igual. Ya tiene un suelo. Dos suelos. Fijaros. Línea de tendencia. Vamos a ponérsela en los cuerpos para no volvernos muy locos. ¿Vale? En el momento que pase que ya tenemos cruces. Lo que nos buscará otro cruce con la de 50. También igual. Pam. Para arriba. Y así. Y así. Y así. Un montón. Cava. Tres cuartas de lo mismo. Atom. Tres cuartas de lo mismo. Vale. Las peticiones de análisis las haré luego por la tarde. ¿Vale? Ya sabéis que las hago por la tarde. Entonces sí poniéndolas por ahí. Para que yo las vaya anotando. Y las veamos esta tarde. Esta línea de soporte resistencia que tiene ahora mismo. Ahora resistencia. ¿Vale? Fue soporte en su momento. Es muy buena. Creo que desde donde está va a rebotar. La va a pasar. Y se irá pues a comerse incluso la salida. O sea. Es tremendo la fuerza que está teniendo. Pares contra el dólar. Vamos a porcentaje de cambio. Los Library Gauge. Como no. Perdiendo. Esto es un poquito. Está en 0.38. Pero bueno. Nos los dan gratis. Entonces todo el que quiera que se apunte a Library. Porque la verdad es que vale la pena. ¿Veis mis vídeos? Os pagan. Veo mis vídeos. Me pagan a mí también. Joder. Es que nos lo dan gratis por hacer lo mismo que hacéis aquí en este canal. Boss on Protocol. 6. Fiat. Badger. Bueno. Pues las tipidades están un poquito por ahí ahora. Vale. Vamos a ver en el lado positivo. Bien. Bake. 10%. Después de haber tocado sus mínimos. Pam. Pam. Ha vuelto a tocar. Y para arriba. Perfecto. Tenía aquí este Adán y Eva. Una vez que llega arriba. Pam. Entonces la misma distancia que hay aquí. Es la que ha recorrido aquí. A partir de aquí. Tiene que consolidar. Igual que he consolidado aquí. Tiene que consolidar. Para intentar seguir hacia arriba. A ver si ya le sale el tercer diente. El segundo diente. Que es la media de 200. Que todavía es muy jovencito. Shiba. Bueno. Shiba sigue. Sigue. Esto de aquí. Están los que os hayáis quedado pillados por ahí arriba. Ya lo siento. Pero bueno. Vamos a ver cómo sigue. De momento está espectacular. Está brutal. Muchas cosas que ha metido. Tiene una comunidad muy fiel. Y bueno. Pues ahí está. Mucho. Tiene una comunidad de mucha gente. Con poco dinero. Pues que ha ido metiendo pellizcos. 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 Han sabido ahorrarlo. Lo han hecho bien. Han guardado. Han guardado. Han guardado. Y al final. Pues mira. De guardar. Pues aquí están los resultados. Luego mucha gente. Hay futuros también. Pues hay que estar un poquito atentos. Luna. 726. Abrazando la vela del día anterior. A por el máximo de lujo. Ocean igual. Y NJ. 656. Los SLP. ¡Ale mía! Venga. A ver si van a por la media de 50. Y la pasan de una puñetera vez. Madre mía. Cardano contra el dólar. Venga. Cardano contra el dólar. Bien. Esta zona que tenemos aquí. Esta línea roja. ¿Vale? Que es de estos. Cierres anteriores. Importante pasarla. ¿Vale? En el momento de la pasemos. Toquemos la de 50. Y nos vamos a apoyar en ella. Podemos salir bien arriba. Está guay. Ya toda la zona de lucha. Que fue esta de aquí. Contra Ethereum y sus bajistas. ¿Vale? Pues ya empieza. Parece que ya esa zona se empieza a superar. En el momento de la pasemos. Nos vamos a por el máximo anterior. Enhorabuena a los premiados. ¿Vale? Gente que tenéis ahí cardano. Que sé que es bastante. Pan, pan, pan. Habrá paciencia. Habrá que siga subiendo. La paciencia es la que te paga un sueldo. La que te paga unas vacaciones. La que te paga una paga extra. La que te paga los billetes de estas navidades. Para ir donde te dé la gana. O simplemente para que lleguen los reyes magos. Tin, tin, tin. A casa. ¿Vale? Esto es súper importante. KSM. Muy bien también. Esta vela que está abrazando a estas. Creo que puede terminar más bien cerca de la media de 50 al día. Si el día sigue así. Y superando este máximo. O al menos estando muy cerca. De este máximo relativo anterior. Para mañana comerse este. E incluso ir a la parte inferior. De esta zona que tiene aquí de resistencia. Si el mercado sigue así. Insisto. ¿Vale? TLM. Bueno ya las DOT. Tacatás. Siguen subiendo. Muy bien. Van a comerse este máximo relativo anterior. Tendrán que ir después a por los 34, 35. ¿Vale? Esta zona que tenemos aquí un poquito más arriba. Antes de comerse el máximo anterior. Tienen chicha de sobra. B tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Una vela muy buena pasando muy por encima del anterior. Importante. Cerrar a ver si es posible por encima de 50. Para mañana atacar 200. Y ya comerse después ese máximo relativo anterior. Que tienen 0,12. TVK. También respondiendo un poquito. Tampoco ha perdido tanto. Lo único que pasa es que es muy joven. Está sufriendo aquí un poquito. Y en cuanto hagamos su cruce y empiece a tirar hacia arriba. Pues se nos vendrá la línea de 50 en 0,25. Que es lo que sigo yo pensando. Litecoin. Dijimos que teníamos una zona de confluencias importante. Efectivamente. Hoy ya se ha ido ahí. Ha intentado tocarla y se ha venido abajo. Si el mercado sigue con este impulso tan fuerte seguramente sí podrá pasarla. Pero si no, pues estaros muy atentos. Porque puede venir un toque y una pequeña caída. Y para pasarlo un poquito después no pasaría absolutamente nada. Con una pequeña caída no me refiero a que se nos venga otra vez a los 163. Sino que como mucho se nos venga a la medida de 50. De hecho hoy la ha tocado. Es lo que dicen. Ha venido arriba, la ha tocado. Ahora está entre medias. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos ayer que esto era una zona de confluencias muy importante. Bien. Matic por aquí también contra el dólar. Muy bien. Porque ha venido, se ha apoyado después de pasar la EMA 20 y nuestra línea Nitro. Ha venido resbalando por ella. Se ha apoyado en ellas. Y vuelve otra vez para arriba. Ataque a atacar que la de 50 contó con este máximo relativo anterior que tiene en 1.32. A partir de ahí una vez que consiga pasar la media de 50. ¡Plan! Tenemos el 1.42 y luego ya la resistencia que tenemos ahí arriba. Y poca leche más por la mañana. Señores terminamos con Bitcoin. Bien, haciendo en 1 hora, ya veis, su banderita. En 4 horas más bonita si cabe. Le toca venir, pinchar por aquí, si es posible. Si pincha un poquito más abajo, pues mejor. ¿Vale? Zonas os las describo y vamos a dibujarlo un poquito. Taca, 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 taca. ¿Vale? Entre los 52.735 y 51.054. Ahora bien, igual que tenemos esas zonas, tenemos una zona intermedia. ¡Pam! Aproximadamente, ¿vale? Entre los 52.742 y los 51.912.52. ¿Vale? Además nos coincide con estas mechitas de aquí, que muchas veces es muy tonto y hace pim, pam, pum. Vale. Un objetivo interesante que puede tener Bitcoin. Y vamos a verlo aplicando la lógica, ¿vale? Nada más. Y viendo un poco... Vamos a verlo en semanal en nuestro gráfico, ¿vale? Vamos a hacer una medición bastante sencilla que podéis hacer todos. Desde el máximo hasta el mínimo, ¿vale? De este movimiento, para tener TPs ya muy, muy, muy claros y muy listos. Muy guays, ¿vale? Yo tengo el 58.726 aquí, que como vimos ayer, es un cierre semanal. O sea, perdón, mensual, ¿vale? Ese máximo de cierres mensuales. Por un lado. Ahora, en semanal, o en diario me da igual o en cualquier momento, tenemos el 0.78 de Fibonacci en 57.154 aproximadamente. Con lo cual, con lo cual, en esa zona es donde podemos marcar la parte inferior de una resistencia, ¿vale? Con este cierre. ¿Veis este cierre de aquí? Junto con nuestra línea de Fibonacci en 57.8. Junto con nuestro cierre mensual y a estas velas de cierres de máximos. Para dibujar un rectángulo. Ahí. Y ese rectángulo, ¿qué creéis que va a ser? Pues sí, justo lo que estáis pensando. La resistencia. La zona de resistencia. En la cual, vamos a ver qué tal nos movemos. Esa zona de resistencia, pues tiene una parte superior y una parte inferior. ¿Sí? Entonces, la parte inferior será donde yo haga mis ventas. De aquí. Pam. Y la parte superior, una vez que la pase, será donde podré entrar porque ya daré por hecho que la ha pasado y se tiene que apoyar en ella y por donde tiene que trabajar. De momento, es una zona muy amplia, ¿vale? Es una zona entre los 57.500 y los 60.000. Es decir, una zona de 2.500 dólares. Pero claro, es que ya estamos en los 6.000. Si cuando Bitcoin estaba en 5.000 dólares, nuestro margen era entre 300 y 500 dólares de error, cuando estaba en 10.000 era de 600, 700 dólares de error, cuando estaba en 20.000 eran 1.000 dólares de error, pues ahora ya empiezan a subir. Ese margen que tenemos que tener es más, porque claro, tener en cuenta, fijaros, aquí, la vela en un día de un 12% ha subido desde el acuerpo ese 48.2 a 54. Estamos hablando de una burrada. 6.000 pavos. Entonces, si se es capaz de subir más de 6.000 pavos en una vela, porque si nos vamos a las mechas es mucho más, significa que nuestros márgenes de soportes y resistencias también tienen que ir ampliándose un poquito más, ¿vale? Las zonas. No en los... Entre esta zona tendremos otra un poquito más estrecha, que será un poquito más la de juego, sobre todo, pero estamos aquí hablando de largos plazos. Estamos hablando de semanal. No estamos hablando de que estamos en un concepto de diario. Si yo estuviera en el concepto de diario, evidentemente, estas zonas las estrecharía más aquí por estos cierres y sería una zona mucho más estrechita, ¿vale? Pero, como aquí lo que estamos llevando es un gráfico semanal, vamos a ir llevándolo así para que poco a poco, pues también veáis cómo se puede actuar o no, ¿vale? Tener en cuenta lo que hemos visto antes en la gráfica y es esta línea de tendencia de mínimos, que tenemos ya un toque, dos toques, tres toques, ¿vale? En cualquier momento puede venir, apoyarse en ella para seguir subiendo. No quiere decir que lo vaya a hacer ahora, evidentemente, antes de hacer un toque aquí, pienso que deberé hacer una curva de este tipo más larga o más espacial para tocar esto y a lo mejor después sí venirse a él, ¿vale? Pero eso ya lo veremos. De momento, si tú has entrado en toda esta zona, has sufrido todo esto, espera un poco si acaso vende la mitad, mejora tu posición si baja, si no baja ni lo toques, ¿vale? Ni lo toques, espérate a las altcoins que ya ves cómo están empezando a tirar y el resto que siga subiendo y coge beneficios. Estamos para ganar, no estamos para no perder. Así que, esta tarde nos vemos, chicos, chicas, alumnos, os recuerdo que tenemos jueves a las ocho y media. Como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!